Este domingo les saludamos cordialmente y les presentamos a Alfredo Lamadrid y Cada Día Mejor. La Día Mejor La Día Mejor La Día Mejor Lo que siento es una gran pasión por ti, pero ya no quiero sentir las tristezas de este dolor, corazón. Me libero y te pido con emoción que le des aunque sea una opción a este fuerte y enamorado corazón. Corazón, 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 es lo que siento, corazón, corazón, este sufrimiento, corazón, 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 no es para mí. Corazón, corazón, róbame un beso, corazón, corazón, yo quiero beso, corazón, 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 no me dejes así. Imposible no mirarte y derretirme, imposible escucharte y no rendirme, y mi corazón siente un gran dolor. Imposible no mirarte y derretirme, imposible escucharte y no rendirme, y mi corazón te grita. Corazón, corazón, es lo que siento, corazón, corazón, este sufrimiento, corazón, 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 no es para mí. Corazón, corazón, es lo que siento, corazón, corazón, este sufrimiento, corazón, corazón, corazón. Corazón, corazón, es lo que siento, corazón, 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 yo quiero beso, corazón, 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 no me dejes así. María José Quintanilla iniciaba nuestra reunión de hoy con el tema corazón, que hoy encanta María José. Tenemos un muy buen programa que estamos haciendo aquí en los exteriores de la red, en Avenida Quirín 3750, donde está el moderno edificio de nuestro canal, y estamos en las afueras para hacer en exteriores, porque el verano así lo pide, ¿verdad? Tenemos un muy buen programa, como les decía, con nostalgia, con recuerdos, con recuentos, con cosas que pasaron durante el año 2014, y que usted seguramente ya ha olvidado y quiere volver a revivir. Primero vamos a presentar al naturópata alemán, don Ben Ross, que está muy instalado aquí en exteriores. Gusto de saludarlo, Ben, ¿cómo está usted? Muy bien, bonito aquí. Es bonito aquí, ¿ah? Muy bonito, sí. Muy bonito. Muy agradable. Parece que estuviéramos fuera de Santiago. Sí. Vamos a lo nuestro. ¿Qué tratamientos específicos existen para prevenir o paliar el problema de la vejez? Sí, hay bastantes tratamientos con la medicina automolecular. Podemos prevenir y podemos tratar. Ojalá prevenir. Claro, mejor. Es más fácil prevenir que tratar. Más fácil prevenir que curar, dice el campo. Sí, exacto, sí. Lo que pasa es que todo que tiene ya un daño todavía se puede reparar, pero que está destruido en un sistema ya no se puede reparar. Ya es muy difícil. El organismo ya no perdió esa capacidad, aunque lo apoyamos con todo lo nuestro. Bien, el gran problema hoy día son la enfermedad de la vejez. La gente vive más tiempo, pero la mayoría con mala calidad. Mala calidad de vida. Muy mala calidad de vida. Entonces, ¿qué le preocuparía a usted? A mí me preocuparía la hipertensión arterial. Sí, es un problema. Es un problema de la vejez. Lo claro, y la mayor mortalidad en el mundo occidental está justamente relacionada con los problemas cardiovasculares, donde está la hipertensión. La hipertensión tiene un buen tratamiento, y no solamente la hipertensión, la teosclavosis. Ya la... La artritis. ¿Perdón? La artritis. La artritis, sí, sí. Pero hablando de la parte cardiovascular, se puede prevenir infarto cardíaco, ya se puede prevenir infarto cerebral, ya accidente cerebral vascular. Toda esa cosa se puede prevenir. También el gran problema es el colesterol. También tenemos tratamiento para bajar el colesterol. ¿Es verdad que la falta hace bien para el colesterol? Sí. ¿Hace bien? Sí, pero no la elimina. No, no la elimina, pero hace bien. Pero se puede eliminar el colesterol. Esto sí. Entonces, ahí, pero tenemos que, siempre tenemos que prevenir. Mira, los problemas principales son en la vejez, el cáncer. Están los problemas con las articulaciones, la atritis, la atroces, especialmente la atroces. Esa le decía yo, pues la atritis, la atroces. La atroces, sí. Más atroces que la atritis, este problema de la... Se puede, se puede tratar muy bien hoy en día, ya. No solamente en forma paliativa. También, a un alto porcentaje del paciente tiene la posibilidad de eliminar completamente su molestia de la atrosis, ya. Están los problemas ya más graves son como Parkinson. El Parkinson. Sí, es el gran problema. Esto es lo más terrible de todo. Es el peor. Ya hablamos ya la otra vez, hablamos de este tema, ya. Pero también otro tema, ya que, como son los dolores, los dolores de la neuralgia del trigémino. Tenía mucha paciente ya con hermoso, terrible los dolores con hermoso, y se puede, realmente se puede tratar muy bien en este caso también. Con buenos resultados, ¿eh? Con bastante buenos resultados. En la mayoría de los pacientes, naturalmente no en todo, pero en la gran mayoría de los pacientes tenemos buenos resultados. Otro problema que es muy común en la persona mayor es el vértigo. ¿El vértigo? El vértigo, la pérdida de control de caminar bien, ya. La pérdida de equilibrio un poco. La pérdida de equilibrio, ya. Entonces, que induce a caída, por ejemplo, ya, que es bastante común, ya, también hay que prevenir. Otro problema son la azotera, por ejemplo, también. La azotera, claro. La azotera, es un gran problema, también. O insomnio. El nombre, el nombre también, los problemas de la próstata, que tiene que levantarse a la noche, varias veces, ya, para, ya, para ir al baño. Este es un problema con la próstata, también bastante desagradable, porque interrumpa. Otro problema de la EG. Prevención, donde Ben Ross, ¿dónde queda ubicado Ben Ross? Nosotros estamos en Martín de Zamora, 5642. Martín de Zamora, 5642, teléfono. Muy fácil, 22202-2222. 22202-2222. Ese es el teléfono de Martín de Zamora, pero Ben, ¿está además en...? Todos los problemas de esqueletos musculares, tratamos en Cruz del Sur, 133. Cruz del Sur, 133 oficinas. 302. 302, 302, ¿y el teléfono? También fácil, 22208-4848. 22208-4848. Ese es el teléfono de Cruz del Sur, donde hay estacionamiento privado, no tiene problemas para dejar su vehículo. El metro está al lado. El metro está al lado también, si va a atenderse con Ben Ross. Muy bien, Ben. Lo esperamos el próximo domingo, si Dios quiere. Sí. ¿Ok? Yo creo que va a querer. Un gran cronista deportivo, Julio Martínez, que ya no está con nosotros, de quien fuimos grandes amigos, nos trae el comercial del recuerdo. ¿Cómo están, Julio? Muy bien, muchas gracias. Aquí traje a mi ahijado para que se inscriba hoy mismo en Provida. Excelente consejo. No se olvide que conozco bien los defectos del antiguo sistema. Además, soy partícipe de Cooperativa Vitalicia. Y sé que junto a Cervecerías Unidas, Consorcio Nacional de Seguro, Banco de Santiago y otras empresas de prestigio, son los principales accionistas de esto, de Provida. Y eso para mí significa seguridad y confianza. Y tome en cuenta que en Provida la previsión no es un servicio anexo al cantar. Es la primera y única actividad en su 60 oficinas exclusivas. Este comercial del recuerdo nos permitió recordar, valga la redundancia, al gran periodista y comentarista deportivo Julio Martínez J.M. Julio Martínez. Un saludo a sus parientes más cercanos, con mucho respeto y con algo de nostalgia, recordamos a Julio. Hace cuánto tiempo no toma una bicicleta y sale a pasear, teme haber olvidado cómo hacerlo o sus dolores articulares no se lo permiten. Osteolibérese con osteoartritis, el más potente, tonificante y nutriente articular. Dos cápsulas al día y osteoenergícese con osteoartritis. Desde los primeros días se sentirá mucho mejor. Osteoartritis, el único, el original, el de siempre. No acepte imitaciones, es momento de osteoactivarse y volver a hacer las cosas que tanto disfrutaba. Compre ahora para tres meses llamando al 222-700-200. 222-700-200. Envío directo sin costo adicional. Osteoartritis, 10 años mejorando la calidad de vida de los chilenos. Osteoalégrese con osteoartritis. 222-700-200. 222-700-200 es el teléfono de osteoartritis. Y ahora vamos a rememorar una sección que a mí en lo personal me gusta mucho porque significa ayuda de todas maneras. Y la televisión debe prestar servicios siempre que lo pueda. Y aquí está, mucho más que una sonrisa, con el doctor Esteban Flores. ¿Cómo ha estado, Esteban? Qué gusto de verte, Alfredo. Igualmente. Qué bonito acá, todo el lugar. ¿Me gusta? Sí, me encanta. Muy bonito la locación. Muy bien, pues. ¿Qué casos vamos a recordar hoy de los que hicimos durante el año que fueron bastante? Más de 15, ¿eh? Sí, efectivamente. La verdad es que estuvimos conversando con las personas de dirección para elegir algunos casos interesantes. Y el primero que saltó a la vista fue uno de la señora Marlene Quilapán, una mujer que venía de Valdivia, Alfredo. Y que fue muy bonito porque ella, digamos, sufrió una situación difícil en el sentido del traslado, de estar viviendo en casa de gente que la ayudara a estar en Santiago durante el tiempo necesario para poder hacer el tratamiento. Un tratamiento difícil, con hartas coronas que tuvimos que colocar, hubo que hacer implantes como siempre. Y al final también un caso bonito porque fue emotivo cuando su hija también la acompañó a mirarse su nueva situación. Sí, y además quedó muy contenta ella y la hija, las dos emocionadas, sin duda. Lo recuerdo perfectamente. Marcela Quilapán se llama... Marlene. Marlene Quilapán. Exacto. Recordémoslo. Recordemos el caso de la señora Marlene Quilapán. Yo soy de Valdivia. Me ha costado mucho llegar acá, con la distancia, con la situación económica, en realidad. Entonces todo eso ha sido igual complicado para mí. Pero se va a ir feliz, yo quiero decirle, que toda la gente que ha venido de otro lugar se va a ir feliz después con su dentadura impecable y que deja el doctor Floria. Así es. ¿A quién le agradecemos, doctor, poder tratar a Marlene? Vamos a hacer un trabajo como siempre, con los mejores elementos que tenemos a nuestra disposición, gracias a la ayuda de NovoLab, que nos va a hacer coronas de porcelana, para resolver el problema estético que tiene Marlene. También Vionovation nos va a regalar implantes de titanio para colocar en la parte donde faltan piezas y resolver así el caso en la mejor forma. ¿Tiene muy dañada la dentadura ella? Sí, la verdad es que tiene deteriorada la parte estética, toda la parte de adelante, abajo también le faltan piezas. Pero eso ya lo evaluamos, tomamos radiografía y sabemos que se puede hacer el trabajo. La verdad es que, Alfredo, yo estoy contento porque, como ella decía, tiene tres hijos grandes que ya no viven con ella. Nietos tiene, pero sin embargo, pese a todo su esfuerzo y su trabajo, ella ha tenido que venir desde Valdivia porque así, con todo lo que ella lograba hacer, no ha podido resolver su problema dental. ¿Y estamos listos con Marlene? Sí, así es. Bueno, es cosa que usted se saque la mascarilla y se vea y si le gusta o no le gusta, ¿cómo quedó? Felicitamos o retamos al doctor. No. Para que diga el tiro, si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. A ver, véase nomás, sin problema. No tape a la cámara, un poquitito más bajo el espejo y se ve igual. Sonría. Qué emocionante. ¿Qué? Qué emocionante. Se ve muy bien. No lo puedo creer. ¿Por qué no lo puede creer? No lo puedo creer. Es una realidad. Pero usted, disculpe. No, está bien. Es que no lo puedo creer. ¿Por qué no lo puede creer, amor? Porque para mí esto todo ha sido tan difícil. Sí, la verdad que ni siquiera, ni siquiera podía trabajar bien, tranquila, con confianza. Tenía la inseguridad en realidad. Pero ahora de todo esto, yo creo que me cambió la vida. Me ha cambiado la vida. Está la hija aquí, que pase. Que pase por aquí. Sí, que no lo puedo creer. La hija que lo ha acompañado en todo este trámite, por favor, adelante. Tenga la bondad. Ah, se también está llorando. Pero alegrense, cómo es la manera de llorar. Gracias, hija, por acompañarme. Gracias por apoyarme, hija. Es que no lo puedo creer. ¿Cómo que ve, hija? Que estás hermosa, hermosa, hermosa. Te amo, mamita. Alfredo, mira, te cuento que... Sientes ahí en el... Que la hija de la señora Marlene nos comentaba ahora que veníamos al estudio que ella trabaja en un hospital en Valdivia. Pero como sabe la situación de su mamá, sabe que ha sido tan difícil esto para ella, ella pidió un permiso especial y le dieron su permiso. Y ha estado todo este mes con ella, acompañándola, sin trabajar, para que ella pueda hacerse su tratamiento. Así que... Bueno, una vez más hemos cumplido. ¿Estás contenta tú? Muy agradecida de todo. En especial al doctor, que es un amor. La clínica lo atendieron. Excelente, excelente. Tienes mucha vocación. La emoción de empezar una nueva vida. Qué bueno, sí, muy buena. La verdad es que fue bonito ver como esa familia que hizo todo un esfuerzo de venirse, la hija del hospital de allá que tuvo que salir y acompañarla. Y la otra hija, Alfredo, fue la que escribió el correo, un solo correo, y salió ganadora. Entonces fue emocionante. Yo aprovecho de recordar a la gente que puede seguir escribiendo y a lo mejor también puede... Debo el correo para que la gente lo recuerde. Por supuesto, Alfredo. Tienen que escribir a drflores.dentalfamilia.cl y no olvidar poner la foto donde se vea el problema dental para que la gente que corresponda pueda evaluarlo y también contar la historia de cómo perdió los dientes, porque nosotros queremos atender personas que tengan alguna historia bonita para que la gente pueda conocer. Muy bien, pues, doctor, lo espero la próxima semana recordando otro caso de los que hicieron historia durante el año 2014. Vamos a un compacto musical. Aquí están los Ramblers, Lucho Muñoz, Marisa y Rafael Peralta. El baile de la bandosa, ¿se acuerda? Veámoslo. ¡Gracias! 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 Ahí estaban grandes cultores de la música de los tiempos de la nueva ola! Los Ramblers, Lucho Muñoz, Marisa y Rafael Peralta. Y nosotros hemos estado contándoles lo que pasa en Quillón. Y aquí está don Miguel Pedrero, director de turismo de la Municipalidad de Quillón. No confundir con Quillón, son cosas distintas, ¿verdad? Justamente, con I. Con I. ¿Cómo se llega a Quillón? Bueno, Quillón es una comuna que se encuentra entre dos grandes ciudades muy conocidas, Chillán y Concepción. Por lo tanto, como punto de referencia, llegar a Chillán estamos a 40 kilómetros de Chillán y a 70 kilómetros de Concepción. Yendo de Santiago se va a Chillán y después 40 kilómetros Quillón. Quillón. Fácil llegar donde hay una laguna hermosa, así que inconfundible. ¿Cómo se llama la laguna? Laguna. Laguna Avendaño. Laguna Avendaño. Lindo lugar, Quillón. Pero ustedes, ¿qué cosas tienen para ofrecerle a los turistas? ¿Qué productos? Quillón es una comuna muy rica en todo lo que son productos agrícolas allá en la zona. Todo el turista que va durante todo el año puede degustar desde vinos y licores artesanales, mermeladas del lugar, productos de té, aceites de almendras... Todas las cosas que están aquí también. Aquí hay algunos ejemplos de los que están acá. Aquí muchachos nos trajeron para probar, así que repárense. Esa es la idea. Lo que no está acá, por ejemplo, son las cerezas de exportación de la zona. Ah, que son estupendas. Estupendas. Quillón se fue muy conocido por el mega incendio que tuvo hace un par de años atrás. Claro. Y ahora ya está saliendo la nueva cosecha de cerezas en la zona. Una cereza de exportación y muy rica porque el microclima que está en Quillón hace que el sabor de los productos sea único y exclusivo de la zona. Único y exclusivo de la zona. De una zona que en este verano ha hecho muchas actividades. ¿Qué actividades vienen por delante? Bueno, la temporada de este verano ha sido espectacular. Nos ha ido muy bien. Muy bien. Ha sido algo muy exitoso. Y lo que se nos viene ahora prontamente es la guerra del tomate. Ya en su cuarta... Guerra del tomate. Esa es espectacular. Sí, es muy buena. Tenemos cerca de 100 toneladas de tomate para este fin de semana. ¡100 toneladas de tomate! ¿Quién nos agarró un tomate para tirarlo? Sí, así que ahí la idea es que vayan grandes y chicos, van familias enteras, van abuelos con sus nietos y los papás están afuera esperando cuando salen todos entomatados completamente y botar estrés. Hay algunos testimonios de gente que se ha pillado con su jefe por ahí y se ha despicado un poco. Se ha vengado. Claro. Posterior a esto ya cerramos el verano con un pack de tres conciertos espectaculares en la orilla de la Laguna Vendaño. Ya. Tenemos el primer día viernes a Tito Beltrán. Sí, es famoso. Con Roberto Bravo en concierto en Quillón. Con Roberto Bravo. Lo tuvimos en el programa los dos, lo hacen estupendo juntos. Hacen una dupla muy, muy buena. Sí. El día sábado tenemos dos mandatributos oficiales de los Guns and Roses y Soda Estéria en Quillón. Ya. Y cerramos el día domingo con Luis Jara en concierto. No hay mucho que decir. Luchito Jara, no se pierde una. No. Amigo mío. Amigo mío, Luchito Jara, que lo va a hacer estupendo. Tiene un concierto maravilloso, así que va a ser un momento muy especial y muy bueno para Quillón. Sí, nos está yendo muy bien. Quillón se está convirtiendo en una potencia turística. Nos ha permitido el progreso notable en nuestra comuna. Bueno, esto también es gracias a ustedes. Creo que nos ayudan a difundir qué es lo de Quillón ahora. Estamos para difundir todas las cosas buenas y Quillón está haciendo cosas buenas, entonces estamos con ellos. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias por invitarnos. No, al contrario. Gracias a usted. Y nosotros vamos a la pausa comercial. Volvemos de inmediato. Queda mucho Cada Día Mejor por delante, ¿ah? No se cambie. Luego vuelve Cada Día Mejor. Está como nunca la revista Cada Día Mejor. ¿La tiene ya? No se la pierda. Pídala antes que se agote. Cada Día Mejor la revista a la venta en todo el país. ¡Adiós! 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 Ronald nos interpretaba el tema Help, Ayúdame tema especial para este tiempo para bailarlo y recordarlo, ¿ah? Vamos al buen humor, al buen humor pues aquí está en Recuerdos de Cada Día Mejor la actuación de Mauricio Flores representando a ese personaje tan conocido que es Tony Sbel Tengan ustedes todos muy buenos días de verdad que estoy muy contento para mí es un verdadero privilegio estar aquí y digo privilegio, no digo placer porque con placer es más caro y de verdad bueno, ustedes me conocen saben cómo soy, saben mis gustos ¡Por fin! ¡Ah! Estoy juntando firmas, por si acaso para que legalicemos rápidamente el matrimonio igualitario porque somos el único país de Sudamérica que va quedando que no elegirle a favor de eso imagínense, en Argentina ya se pueden casar los gays es más, el primer matrimonio gay en Argentina se celebró en Mendoza y adivinen quiénes fueron los primeros en casarse dos chilenos y no es chiste, ¿eh? un poquito más allá un poquito más allá en Uruguay aparte de casarse los gays pueden adoptar niños una pareja amigos míos que son de la misma isapre que yo van mías chicas viven en Uruguay y adivinen dónde viven en Uruguay en Punta del Este y se casaron y adoptaron un niño y ellos pensaron que la vida iba a seguir siendo la misma graso error un día el papá gay esto que quiere entre nosotros nomás el papá gay se estaba duchando y dejó la puerta entreabierta del baño que haya entrado el niño y vio al papá en la ducha lo que a Mirando le dice papá que tenís grande tu cuestión y el papá lo quedó mirando y le dijo chí, miren la de tu mamá ya, no, ya, no vamos a hablar más de esas cosas porque estamos en un horario familiar y lo importante es la familia uno de los integrantes más hermosos de la familia son los abuelitos habían unos abuelitos que salieron de paseo vivían en un asilo de ancianos y los llevaron de paseo a comerse un asado a las faldas de un cerro y había un abuelito que estaba cachureando una abuelita que vivía ahí en el asilo hasta que se la engrupió la tomó de la mano y se la llevó para detrás de los matorrales y se empezó a acordar de viejos tiempos detrás de los matorrales cómo se movían esas zarzamoras una rancaera de zancu que llevó y después que terminaron se tenían que devolver para el asilo en la tarde y el abuelo ya canchero tomaba de la mano y dice, mijita lo pasé muy bien claro que si hubiese sabido que usted todavía era virgen me la llevo a un motel y la abuelita le dice si yo hubiese sabido que todavía te la podía me saco las panties dentro del matrimonio una de las cosas que atenta contra el matrimonio es cuando al marido se le da mucho poner entre pere y bigote habían tres amigos que un día salieron un día viernes después del trabajo jornada laboral completa cansado lo único que querían era ir a tomarse un happy hour llegaron los tres a un pub y se tomaron 14 happy hours y nos falta cuando ya están entonaditos al que se le ocurre la idea genial compadito ¿qué tal si después de aquí nos vamos donde unas cochinas? ¡ya! dijeron nosotros vámonos donde unas cochinas los tres estaban más prendidos que evangélicos con pandero nuevo salieron pagaron la cuenta salieron tomaron un taxi y uno de ellos se haya quedado dormido producto de la larga jornada de los copetes no sé pero ahí quedó dormido y los demás dijeron oye se quedó dormido mi compadre ¿cómo lo vamos a llar a pasar vergüenza donde las cochinas? llémoslo para la casa mejor y nos vamos nosotros a la cocina se lo fueron lo fueron a dejar a la casa claro que esos amigos conocían a la señora de su compadre la señora era brava parecía productora de televisión de verdad ¿cómo sería? tenía un carácter difícil más difícil que limpiarse el poto con chaya oye tenía un genio esa señora con decir que un día el marido para un cumpleaños le había regalado una lámpara maravillosa y le dijo ¿para qué me regaláis esa cuestión? para que guardí ese genio de mierda que tenía y le dijo lo pescaron lo bajaron del auto dormido como estaba parado lo dejaron afirmado en la puerta tocaron el timbre y se le iban arrancando llegó la señora abrió la puerta se le fue encima y empezó a alegar al tiro ya venís curado ya pues te que andáis con los camarógrafos así que pero es su marido y el padre de sus hijos lo quiere igual alegando y todo lo tomó dormido se lo llevó para la pieza para acostarlo lo tiró encima de la cama cuando le estaba sacando los pantalones que haya despertado este huevón sin saber a dónde está y queda mirándola así puta que son maricón ¿sabes? me dejaron con la huevona más fea muchas gracias nos vemos chao buena presentación de Tony Esbel con Mauricio Flores un personaje que es humorístico no ofende a nadie es humor divertirse con las cosas ¿verdad? muy bien pues lo invito del humor al futuro y al futuro vamos con Patricio Bernal hola ¿cómo están? hasta antes del año 2004 hace ya varios años todas las personas que se iban a pensionar tenían que ir AFP por AFP compañía de seguro por compañía de seguro buscando analizando y pidiendo la mejor alternativa de pensión para ellos desde esa fecha en adelante ello ya no ocurre porque existe el sistema de consultas y ofertas de montos de pensión más conocido como SCOM que es una bolsa electrónica a la cual se le piden todas las alternativas de pensión para una persona ¿quiénes pueden pedir estas alternativas? las AFP las compañías de seguro y los asesores previsionales como nosotros entonces usted no necesita usted que está próximo a pensionarse no necesita ir a todas las AFP y a todas las compañías de seguro pidiendo alternativas de pensión porque van a estar en un documento que se emana del sistema SCOM que es un certificado de ofertas como el que usted ve acá ¿le queda claro? perfecto pero eso no es todo porque para que usted sepa cuál es la mejor alternativa de pensión que usted va a extraer o va a seleccionar de este certificado de ofertas también conocido como SCOM para ello usted tiene que tener la asesoría adecuada para que usted sepa cuánto es el monto de pensión que quiere obtener si acaso puede retirar dinero a quien quiere proteger etcétera ¿qué tiene que hacer entonces? solamente tiene que contactarnos ya lo sabe estamos en el norte en el sur en Valparaíso y por supuesto también Santiago con nosotros un mejor futuro para usted gracias Patricio para pensiones jubilaciones usted sabe que tenemos un experto especialmente para usted para que le solucione esos problemas y le dé mayor rentabilidad rentabilidad bien digo mayor ganancia Patricio Bernal y aquí está con nosotros don Gonzalo Rojas hola ¿cómo le va? bien lo veo que está con los ojitos medio cerraditos por el sol el sol de este maravilloso día de verano aquí en medio de la naturaleza muy bien pues ¿qué reportaje tenemos para hoy don Gonzalo? tenemos muy buena entretención si están los niños ahí no se retiren y usted también fue niño así que vamos a pasarlo muy bien recordando los mejores monitos animados de la historia de la televisión los mejores dibujos animados monitos animados cartoon le dicen los gringos los gringos le dicen cartoon claro nosotros le decimos monitos animados un recuerdo de todos ellos de los que nos hicieron en el año pasado exactamente muy bien y usted se acuerda de Zapaje y Peche estos dos locutores que hacían el noticiario sin grabadora porque ellos imitaban a los personajes me acuerdo mucho muy creativo muy entretenido imitando a cada personaje que hablaba representaban las situaciones de la noticia como si las estuvieran viviendo eran verdaderos actores totalmente actores lo vamos a conocer un poco más con este reportaje que le ofrecemos ahora con los locutores Zapaje y Peche que hacían este radio noticias en broma creo que se llama algo por ahí hubo varios nombres entonces el que usted dice muy bien veámoslo la noticia comienza así tras estar 11 meses prófugo ayer fue arrestado Rodolfo Pérez Vega quien está acusado de asaltar a tres mujeres que prestan servicios sexuales meretrices prostimularias prostitutas como escort en la capital entre los años 2012 y 2013 el hombre de 27 años rostro caucásico hombros mesomórficos fue capturado por efectivos de la OIS 9 de carabineros en tanto caminaba por el centro de Santiago quienes lo buscaban cuando atacó a una mujer de 32 años nacionalidad venezolana con chalevale en la calle La Gloria de las Condes que dijo el capitán Marco Jiménez distinguida muchacha ay buenas tardes señor nacionalidad venezolana documentos aquí tiene mi carnet catalítico pasaporte que te pasó distinguida muchacha ay usted sabe no me va a preguntar el nombre pero si ya te lo pregunté hombre me llamo Rosalía hace perder tiempo a carabinero Rosalía Rosalía si mi apellido es Gutiérrez Rosalía Gutiérrez estoy tomando nota Gutiérrez ya y que fue lo que pasó mire resulta que este hombre me amarró con cable de teléfono y comenzó a recorrer el apartamento hasta encontrar una caja fuerte con 45 millones de pesos en dinero y especies y se fue con este botín me da la impresión que con las curvas que tiene parece que usted está yendo muy bien distinguida muchacha bueno muchas gracias en el marco de la investigación los funcionarios policiales descubrieron que Pérez era acusado hasta ahí por el momento por el momento muy bien ¿cuánto tiempo hiciste este noticiero? tuve más de 19 años bueno en la radio Santiago estuve 19 años haciéndolo este noticiero y después con Armando Araya y después lo hice con Carlos en la radio Colo Colo como por 12 o 13 años y tenía buena recepción de público tenía buena sintonía Carlos por supuesto nos contaba gente por ejemplo que en calle Estado por ejemplo los kioscos de diario era una suerte de cadena la persona avanzaba por Estado estaba escuchando las noticias en un kiosco seguía avanzando lo que echaba el otro una sintonía muy alta ¿tenían libretistas especiales o ustedes mismos se separaron? en un comienzo sí en un comienzo sí había periodistas antiguos periodistas que eran buenísimos y que escribían para nosotros sabían lo que nosotros podíamos hacer y nosotros ya sabíamos lo que ellos escribían así que se complementaba todo ¿y ningún protagonista de la noticia se molestó por estas imitaciones que ustedes le hacían? no absolutamente no claro que te advierto Alfredo que hay que tener criterio por ejemplo un señor o una dama ni Dios lo quiera que se lanza al décimo cuarto piso o un señor que se suicida o una violación por ejemplo que no es nada grato hay que tener el respeto correspondiente y tratar de evitar ese tipo de noticias o darlo en otro sentido ¿pero quién pretendía el noticiario? ¿entregar noticias o hacer reír? las dos cosas entregar noticias y alivianar el diario vivir tan recargado de problemas que tiene todo el mundo y el público lo recibía muy bien y lo seguía hay casos que por ejemplo una persona iba en un auto escuchando y paraba en un semáforo y nosotros decíamos algo y se le regaba a reír y miraba al chofer del lado y se estaba riendo al parecer escuchando lo mismo y en las micros grito y plata en las micros que salían a las 6 de la mañana del paradero ¿y por qué se terminó este tipo de noticiario radial que tenía tanta aceptación? bueno terminó entre 2000 y 2012 estuvimos en una radio que se llamaba Radio Amistad con mucho éxito con repetidoras en un montón de regiones y ciudades porque terminó la radio pasó a llamarse W llegó un gerente español y no entendía bien las noticias las risas que provocábamos nosotros y el año 97 se vendió Radio Colo Colo terminó el programa y todos para la casa y se acabó el programa yo me acuerdo haberlo escuchado muchas veces ustedes imitaban todas las voces los protagonistas fuera hombre o mujer la gracia es que la noticia estaba siempre en serio como ahora por ejemplo en este libretito que tenemos y nosotros le vamos poniendo en el momento a pesar de los tiempos que corrían hacíamos las voces de cierta gente muy encumbrada y decían buenas tardes señores aquí estamos una vez más y los señores culos y los señores políticos como dijo como dijo la palabra en el botón guachito justo Mario ¿en qué estás tú en la radio telefonía? trabajo locutor comercial en la radio de N en el fútbol ya en el fútbol y tú yo estoy en portaleando la tarde en radio portales todos los días lunes a viernes ¿echas de menos la radio de antes? yo sí ¿la echas de menos? sí yo hice un poco de menos también la radio de antes ¿qué concretamente? mira era era otra cosa la gente era más profesional en mi opinión y era más entretenida para cuando uno estaba ahí tú no sé si estuviste en radio hace muchos años cuando los controles empezaban a poner los acetatos para los avisos y los pegaban así y pegaban uno al lado del otro y salía perfecto ahora apretan un botón está todo listo o se programa computacionalmente lo que me sorprende a mí siempre Alfredo es en muchas emisoras de FM particularmente el estilo bien liviano y muy ligero mucho grito mucha cosa intrascendente cuando recién empezó la FM cuando recién aparecieron la radio de FM era todo muy grave sí después se fue saltando yo mismo trabajé en una radio de FM en la radio de sintonía y leía con otro no gritaba no decía las cosas ¿cómo se llamaba este noticiario perdona? se llamaba radio crónica cuando lo hicimos en la colo colo y en la radio de amistad y antes fue el show de noticias el show de noticias en la radio de amistad eran los reporteros de la amistad los reporteros de la amistad hagamos otra noticia ya está busquemos claro hagamos otra noticia el conductor ebrio que portaba armas y drogas podría ser que intentó sobornar a carabineros que mal ojo un hombre intentó sobornar a efectivos de carabineros ofreciéndole un millón de pesos con tal de evitar una multa y ser detenido el hecho queridos amiguitos si ocurrió durante las últimas horas en la autopista que une las comunas de concepción y talcahuano por allá por el hipódromo de medio camino ahí tenía usted un amigo que era gay ¿se acuerda Mario? que le mandaba mail Carlos por el momento suélteme la mano en la región del bio bio en medio de una inspección vehicular de rutina buenas tardes carabineros hizo detener al conductor del vehículo alto buenos días buenas tardes de la noche documentos bueno vengo un poco mal pero déjame pasar echa tu paso para el lado idiota estás curando a carabineros notaron que se trasladaba en evidente estado de ebriedad ahora bien amables oyentes y auditores posteriormente al inspeccionar el auto descubrieron que el sujeto portaba un polvillo blanco maravilla la diosa blanca claro el dijo que era talco para el popó pero no era cocaína una pistola calibre 42 con encargo por robo y 25 cartuchos según consignó una empresa fue ahí cuando el hombre intentó con mal ojo sobornar al personal policial le ofreció oiga me cago le paso 15 luquitas y me deja irme oye como se le ocurre hablarle ese idioma a carabineros de chile un amigo siempre con tal de detener el procedimiento y evitar los inminentes procedimientos legales que debería enfrentar al notar la indiferencia del policía insistió en que oiga oiga vamos a hacer un cajero automático y le paso un melón un melón le paso a cabo te voy a esposar idiota preso ya estaba mal el hombre porque ofreció un millón y los cajeros solo dan 200 diarios uy y a donde sacó la otra plata el individuo que presentaba antecedentes delituales fue detenido y enviado al chucho a nombre de la ciega justicia con la espada en la mano es probable que se tira la inscripción Carlos Zapag y Mario Peche grandes locutores chilenos que hicieron este noticiario que les recordábamos y que estuvieron con nosotros en cada día mejor de hoy domingo 8 de febrero 8 de febrero que estamos en su pantalla y también está con nosotros quien no va a estar como no va a estar Sonia Fernández verdad que tiene promociones especiales para usted en toda época del año tratamientos corporales reductivos rejuvenecimiento facial con avanzadas tecnologías para hombres y mujeres y también para la tercera edad la gente mayor se puede ver más joven más apuesta mejor con el tratamiento de Sonia Fernández tratamientos faciales acné manchas cicatrices óptimos resultados tiene Sonia en adultos y adolescentes la evaluación que hace Sonia es sin costo no tiene costo es gratuita usted la puede encontrar en la Concepción 65 en la comuna de Providencia la Concepción 65 y también en el Algarrobal de Chicureo al lado del colegio San Nicolás en estas dos partes de esta Sonia haciéndole todos los tratamientos para que se vea mejor y más saludable también y dolor de pies ortopedia francesa plantillas de descanso y plantillas ortopédicas Barcelona 2053 también en la comuna de Providencia la ortopedia francesa está en Barcelona 2053 donde usted vaya hasta Sonia Fernández por eso decimos que Sonia Fernández es la número uno Sonia Fernández la única ese es el verdadero nombre de Sonia Fernández y ahora nos vamos a recuerdos de la pantalla ¿cuál me decía? la única es el verdadero nombre de Sonia Fernández Sonia Fernández es la única bueno y ahora nos vamos a recuerdos de la pantalla usted se acordará de la película Las chicas de rojo se tiene que acordar cuando llega pasando de rojo dicen con el aire mejor recuerde la escena esta película se dio en Chile en 1984 Las chicas de rojo las chicas de rojo La chica de rojo La chica de rojo toda la蔵 y el resto La chica de rojo gran película con Kelly Lebrock Kelly Lebrock tiene un poco complicada la cara con tanta inyección y tanta cosa para evitar la vejea ¿Paltrá la pena? Eso es algo que siempre se discute y usted tendrá su opinión todo el mundo tiene alguna Vamos al corte volvemos de inmediato con Cada Día Mejor no se vaya a cambiar quedan unos recuerdos maravillosos ¡Corte! Cada Día Mejor vuelve dentro de unos momentos Está como nunca la revista Cada Día Mejor ¿La tiene ya? ¡No se la pierda! Pídala antes que se agote Cada Día Mejor la revista a la venta en todo el país Lindo tema para bailar Lindo tema para bailar, ¿eh? la playa juntito como se bailaba antes señor, señora y ahora todos están separados antes juntito aquí hablándose al oído con este tema tan lindo que se llama Pretender y que nos traía Nat King Cole que nos trae también a Don Gonzalo Rojas con quien tuve recién pero lo vuelvo a saludar ¿por qué no? aquí estamos vestidos con ropa de Mario Jadá tienda que atiende su hijo Cristian y que está en el Mall Plaza Oeste en el Mall Plaza del Fucio en la Galería España en la calle Huérfano y también en el Mall Plaza Sur de San Bernardo local 1030 y también está en Puente Alto en el Mall Plaza Todalaba de Puente Alto local 229 segundo piso y también un nuevo local pues en el Apobanque en el nivel Manquehu local 266 del Apobanque ahí también está Mario Jadá donde usted vaya está Mario Jadá con ropa muy exclusiva y además a precios muy convenientes que es lo que más importa ¿verdad? así es estamos con zapatos de Patricio Arevalo Patricio Arevalo hace tiempo que no lo veo pero es un gran amigo pese a todo pese a todo es un gran amigo sí sin duda ah porque tiene una muy linda línea de diseño de calzado que lo hace distinto a todos cuando llega vale la pena cuando llega vale la pena y vamos a estar el próximo fin de semana fin de semana viernes y sábado en el festival de Mauyín el festival retro más importante del país el único retro que hay en el país el único retro que hay en el país con gente del pasado entonces estamos invitados con Gonzalo Rojas yo voy a participar en el jurado en las notas que vamos a traerle para que el público se entere lo que es el festival de Mauyín le vamos a traer una nota exclusiva desde allá y el lugar que es maravilloso así que vamos a contárselo y mostrárselo como a usted le gusta pues claro no se olvide el próximo viernes y sábado festival de Mauyín el festival retro de nuestro país ahí vamos a estar ahí vamos a estar si Dios así lo quiere sí señor y ahora hablamos usted dijo de los dibujos animados los monitos animados los cartoons como dice el gringo exactamente que se han quedado en nuestro recuerdo claro que nos hicieron vivir momentos alegres felices esa infancia que no olvidaremos jamás y que al ver estos monitos volvemos a revivir así que le invitamos a revivir a pasarlo bien como fue cuando usted era chico o chica o para los niños también también los niños de hoy para que también los disfruten vamos compacto número uno estas deben ser algunas de las escenas más recordadas por el público de televisión de todos los tiempos de la eterna carrera en que el correcaminos termina siempre haciendo pebre al pobre coyote se une a otras tantas que ha dejado en la memoria colectiva la producción de dibujos animados que ha acompañado el desarrollo de este medio de comunicación desde sus primeros tiempos llenándonos de momentos inolvidables como estos Don Gato y su pandilla ¿Cómo andamos de agua, Hawk? Bueno, creo que muy bien, Capitán hemos hecho lo posible para que todo dure como usted lo ordenó Los Picapiedra Leóncio, León y Tristán, Tristón Valor, mi querido Tristón Esta bicicleta voladora nos llevará hasta allá y sin peligro de que se deshirlen las llantas Mis pobres pies ¡Oh cielos, qué horror! Allí está abajo la bella Irlanda ¡Viva, Leóncio! ¡Ya se reventó el globo! El lagarto Juancho El gallo Claudio y el perro Muy bien, tú ganaste Te regresaré al sitio donde perteneces El show de Tommy Jerry Y otro gato silvestre con su propio dolor de cabeza El dulce e inocente Piolín ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¡He visto un lindo gatito! Tiro Loco Macro ¿Está bien puesta? Ajá Soy un terrible arquero Si me flecha va a dar debajo de la manzana de seguro cobraré la recompensa ¡Ey, Tiro Loco, fallaste! Aquí está otra vez esa cara de caballo Pero quedan muchos otros bonitos para recordar Eres toda mi felicidad En el firmamento puede volar Como vuela un ave en libertad Marte en curación Tiro Loco Macro Ese era fantástico igual que Tommy Jerry eterno Inolvidables todavía lo dan pues Claro, Silvestre y Piolín Claro Y... Don Gato Correcaminos Correcaminos Hackelberghau Momento de recuerdo Inolvidables Inolvidables realmente Pero yo he visto la televisión del caole básicamente que Tommy Jerry todavía está en pantalla Son incombustibles Son incombustibles No los mata nadie Van a seguir corriendo y arrancando para siempre Tienen décadas ya en acción Décadas y décadas y ahí siguen igual Sí, se van cambiando las generaciones los dibujos Pero las aventuras siguen siendo las mismas y siguen encantando a los chicos de todos los tiempos Vamos, sigamos viendo pues Compacto número 2 El show de Bugs Bunny era la cumbre en que se encontraban algunos de los dibujos animados más famosos de todos los tiempos Colegas de otros que también han hecho historia Parece que va directo a las municiones Mazinger Mazinger La pantera rosa Heidi Heidi Marco Marco ¡Suscríbete al canal! Candy Candy Tú a mí, me podrás encontrar, yo te espero aquí, y sí, este es mi lugar, si quieres reír, descubre la alegría de soñar, un mundo de aventuras inigual, junto a mí, a tu amiga Candi. Centella. Centella. Sam, el rey del judo. Capitán futuro. Capitán futuro. Capitán futuro. Intrépido y vivaz. Spider-Man. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can, spins a web, any size, catches seeds, just like flies, look out, here comes the Spider-Man. Sin duda que hay muchos otros que dan mucho porque nos alcanza el tiempo para recordarlo a todos. Claro, dan ganas de seguir viéndolos, ¿no? Claro. Y riendo y sonriendo con estos monitos tan simpáticos que nos han acompañado siempre. Tanto tiempo, ¿eh? Así es. Ahí está Capitán futuro, me acuerdo, que fue impacto. Y Spider-Man. Spider-Man. Bueno, a lo mejor en otra oportunidad seguimos con otros que nos alcanzaron a entrar en este recuerdo. Este material le aseguro que hay. Le aseguro yo también que hay y que podemos traerle nuevos recuerdos a nuestros televidentes. Así es, así que ha sido un gusto presentarle este recuerdo de monitos animados de la pantalla. ¿Y usted me iba a contar algo? Sí, más de algo le iba a contar. ¿Ya? Le iba a contar que el 14 de febrero, tengo que contarle que ese día usted puede invitar a su pareja al mejor restaurante del momento, el Pisco Sour, ¿no es cierto? Ahí usted puede llevar a quien quiera y está en Plaza de Gaña y puede encontrar todos los datos para que usted se acerque ahí, ahí en eso que está apareciendo en pantalla. Digamos que él no hace el catering aquí, podemos dar fe de su calidad, ¿eh? Absolutamente. El ceviche es maravilloso, sin duda. Y el nombre muy bien puesto, Pisco Sour, el mejor de la comarca. El mejor de la comarca. Se lo aseguramos. Así que como ve, no tiene dónde perderse ni cómo pasarlo mal. Este verano tiene compañía y entretención. ¿Usted, Gonzalo, participó en el evento de Spencer Tunic? Como espectador lejano. Me acuerdo que era una madrugada fría. No, pero usted habría ido a participar de nuevo, ¿por qué? Porque tengo mi pudor y me lo habría impedido, claro. No aceptó la invitación. No, no. Pero fueron más de 4.000 personas. Exactamente. Con impacto. Claro, se creía que iba a ser un fracaso por esto de la temperatura. A esa hora de la madrugada, una mañana, pero terriblemente fría. Y ya había, como usted decía, los miles de personas que se atrevieron y lo pasaron muy bien, dicen. Y esto ocurrió, sucedió un día, sucedió un 30 de junio del 2002, recordémoslo. El 30 de junio del año 2002, cerca de 4.000 chilenos se sacaron la ropa para ser fotografiados por Spencer Tunic. Pese al frío imperante esa mañana de invierno, los ciudadanos chilenos marcaron un hito en nuestra historia reciente al decidirse a participar masivamente en la curiosa sesión fotográfica a que los invitó Tunic. ¿Para qué serviría todo esto? ¿Era arte o exhibicionismo? ¿Dónde quedarían definitivamente las fotos que captara Tunic con su equipo? Nada de eso importó mucho. Lo que se consiguió en definitiva fue liberarse y también manifestarse. Demostrar que lo que se mantiene en privado se puede hacer público sin mayores problemas. Lo que hay que remarcar, eso sí, es que en la sesión fotográfica hubo una especial consideración por el desnudo, ya que no hubo falta de respeto entre los participantes, ni mucho menos ofensas a la moral. Sucedió un día 20 de junio del año 2002. Ahí estaba, sucedió un día 30 de junio del 2002. Si hubiese otra convocatoria de Spencer Tunic, usted iría, se desnudaría, seríamos más, serían más que las 4.000 personas, serían las mismas o menos. Pasó la novedad un poco también. Centro Oftalmológico y Óptica Barría es el centro oftalmológico más económico del país y pone a su disposición, a su disposición, todos tipos de beneficios. Centro Oftalmológico y Ópticas Barría comunica que cuenta con bono electrónico para la consulta oftalmológica y reembolso FONASA automático para afiliados desde 55 años, que es considerado dinero para la compra de sus lentes ópticos. Somos el centro oftalmológico y centro óptico más económico del país, el cual fue creado pensando en beneficiar al pensionado, trabajadores y su grupo familiar. Pida su hora al teléfono. 26 64 16 17. Le esperamos. Muchas gracias. Pensionados, universitarios y estudiantes en general saben que en precios y calidad no hay competencia. No tiene competencia, no tiene competencia. Además invita a todos los clubes de adultos mayores a incorporarse a su programa Precio Mínimo Garantizado, así se llama el programa, Precio Mínimo Garantizado. Visítenos el estado 115 piso 12, estado 115 piso 12, y soliciten su hora al 226 64 16 17. 226 64 16 17. Centro oftalmológico y óptica barría le esperan con precios muy, muy convenientes. No deje de ir, se va a acordar de mí. Y ahora nos vamos al buen humor. Vuelven en Cada Día Mejor los Venegas. Jorge Gajardo y Mónica Carrasco nos traen los Venegas. Ya. Váense para allá. Mire, la gatita queriendo molestarla. Ya, tranquilita. Yo la voy a cuidar como corresponde a usted, ya. Mire. Ven, aquí. Póngase aquí. Ay, ay, ay. Le voy a limpiar las hojitas para que esté linda. Mire, quería mojarla a la gata. No, no, tranquila ya. Aquí vamos a hacerle. Aquí. Y le voy a poner. Así me gusta. Se va a portar bien. Porque cuando llegue la patrona le vamos a decir que usted está esperando la preciosa, ¿ya? Ya está. Aquí. Venga, por aquí. Venga, por aquí. Ay. ¿Qué haces con anteojos tú? Oye, que hay sol. Sí, pues. ¿Qué, qué, qué? Estoy tan confundida. Oye, tan confundida. Tan confundida. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que llegaron a la oficina. Uno de esos tipos del programa ese de todo tiene arreglo. Le transformamos su cuerpo y su cara. ¿A la oficina? A la oficina, sí. Falta le haces porque ahí son todos bien feos, ¿ah? No, excepto tú, excepto tú. Bueno, la cosa es que seleccionaron, seleccionaron a cuatro, ¿me entiendes? Y dentro de las cuatro personas que seleccionaron, me seleccionaron a mí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué, qué, qué! Estábamos todos tan nerviosos, tan nerviosas. Corríamos para acá, corríamos para allá, corríamos para acá, no sabíamos qué hacer. A la, a la, a la, a la Doris, tú sabes que, ah, entonces la Doris ya, ¡ay! Le dieron tantos nervios y dijimos, chiquilla, calma, calma, respiren, hondo, porque aquí la que salga elegida va a ser solidaria con las demás, ¿me entiendes? ¿Cualquiera de las cuatro? Claro, nada de mala onda, nada de poner mala cara, aquí todo el mundo va a estar contento si la otra gana. Así que con eso dijimos, una para todas, todas para una y listo. Bien, solidaria, como tiene que ser en equipo la cosa, ¿no? En equipo. Fíjate, entonces hoy me puse nerviosa porque resulta que llegó el doctor, pues. Llegó el doctor con una secretaria, claro, porque tenían que mirarlo. Ya, ya. Entonces, la Catalina, esa, la grandota, esa dijo, ay, doctor, fíjese que yo me quiero hacer una abdominoplastía. ¿Una qué? Una abdominoplastía. ¿Qué es eso? Mira, te agarran así, te hacen un tajo de aquí hasta acá, así, brrrrra. Ya. Entonces, te agarran todo para acá y lo estiran, 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 y después vienen y te cosen acá, ¿viste? Y después, ¡pum!, te chantan un ombligo ahí. ¿Pero cómo? Pero entonces, ¿qué haces con dos ombligos, pues? No, pues, ¿cómo va a quedar con dos ombligos, pues? ¿Y qué hace con el que sobra el...? Bueno, sí, no sé, lo tirarán por ahí a la basura, no sé, no tengo idea, no sé. La cuestión es que esto queda planito, 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 planito. Eso es lo que quería hacerse ella. Esa, claro. Y fíjate que la carmencha, ¿tú te acuerdas de la carmencha? Sí. La crespita, esa que tiene el... y camina así, ¿eso te acuerdas? Bueno, ella dijo que quería estirarse entera, completa, así, porque estaba enferma de arrugada, le dijo al doctor Figaro. Tú sabes que antes, antes en mi época, así, se estiraban los somieres, oye, y de repente se soltaban y ¡tom! Ah, no, no seas pesado, oye. Y la Dori, ¿te acuerdas de la Dori? La Dori, claro. Ella, ella dijo, ay, doctor, le dijo, yo quiero tener los glúteos así, bonitos, paraditos, como los de la Blanquita Nieve. ¿Como los de la Blanca Nieve, los siete nanitos? No, pues, hombre, como la Blanquita Nieve, la niña esa tan bonita que baila en la tele. Ah, la pim, pom, pom. Ella, pues, ella. Ya, ya. Entonces, cuando me tocó el turno a mí, yo estaba tan nerviosa, oye, iba para acá, 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 y de repente el cirujano plástico, que dicho sea de paso, oye, era un tipo estupendo, ¿eh? ¿Así, ah? Estupendo, sí. De mediana edad, ¿me entiendes? Pero tenía una frondosa cabellera... ¿Como la Madrid? Casi. Ya, ya, ya. Y gran cabellera así larga y pinteado, así como, ah, como diciendo, aquí voy yo, ¿eh? Claro, lógico, porque es cirujano plástico. Tiene que mostrar la mercadería. Lógico, mire. Si no, no le compra nadie. Claro, lógico. No, él no mostró la mercadería. No, bueno, no, pero me refiero yo... Digamos, no, no, no... Su trabajo. Sí, pues, eso, no, 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 él estaba así como incógnito. Entonces, de repente, viene, se acerca así, y se me pone atrás. ¿Cómo que se te pone atrás? ¿Cómo que se te pone atrás? Claro, se me puso atrás, pero mire, 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 porque aquí había un espejo, pues, aquí. Ah, ya, ya, ya. Entonces, a ver, permítame, permítame. Entonces me dijo, a ver, me dijo, a ver, porque era un poco alemana, a ver, usted no tiene ningún problema, me dijo. Se le estira un poquito aquí, se le estira otro poquito acá, se le toma un poquito de acá, se le hace un tajito acá, pim, pim, y listo. Y queda 10 o 20 años más joven. Va a quedar como Frankenstein. Que eres pesado. No, tranquila, tranquila, ya, tranquila, ya, tranquila, mire, ya. Usted sabe que a mí no me gusta que usted se ponga nerviosa, ya, porque cuando se pone nerviosa es lo peor que puede ocurrir, ya. Tranquilita, yo le voy a decir una cosa a usted bien simple. ¿Qué? Que la quiero mucho. Ya, ya, ¿y? Y que ojalá le resulte a usted la halaga. No, no, señor, porque tú siempre me has dicho que yo no necesito nada, nada, nada que hacerme. Tú eso me has dicho. Pero sí, por supuesto, mi amor. Siéntese ahí. Tú me has dicho que tú me aceptas. Siéntese ahí, mire. ¿Qué? Yo le voy a decir. Para mí, cuando le salió una ruguita, usted la primera, me encantó. La pequita, ¿se acuerdas que es ahí en el pecho, sí? La arañita, el rollito, ¿se fijás? Todo eso a mí me encantó porque eso forma parte de usted. Yo la quiero así, ¿me entiendes? Así me gusta a mí. Me estás diciendo, pelado, que yo estoy llena de varices, que tengo unos tremendos rubios acá, que estoy llena de rugas y llena de manchas. Dije todo lo contrario. ¿Por qué las mujeres siempre entenderán al revés las cosas? Sí, claro, al revés. Ay, ay. ¿Qué te vas a decir? Ay, es que me está vibrando. Me vibra, me vibra. ¿Qué te está vibrando? El teléfono, pues me vibra, me vibra acá. Ah, te vibra. A ver, a ver. ¿Aló? Sí. ¿Quién? Sí, sí, soy yo, sí. Dígame nomás, sí, por supuesto. Yo la... ¿Cómo? Ah, sí, yo no... Ya. Bueno, es que yo la... ¿Qué? Ya. Hasta luego. ¿Quién era, pues? ¿Quién, quién, quién? La secretaria del doctor. Ah, ah. Me dijo que yo no salí seleccionada. Así veo. Ya. Ya, claro. No, pero tranquila, no, no, no. Claro, es que salió seleccionada. No, tranquila, no, no, ya. Ya, pues, claro, ella que le coqueteó al médico, que le mostró la pechuga, que le mostró los glúteos, que le mostraba todo para que el médico la... ¿Y en qué sentido el espíritu de equipo, entonces? No, 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 te pongo a llorar, por favor, no, eso sí que no, no, no. Ay, qué helada, la, la. No aguanto que llores, ¿me entiendes? Ya, ya, por favor, ya. Ya, 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 ya. Mira, escúchame, 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 escúchame. Tengo la solución, tengo la solución. No, 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 no. Sí, escúchame, escúchame, mira. No, 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 no. No, no, ya, ya. La solución es, de ahora en adelante, si vamos a comprar cualquier cosa, vamos a juntar la monedita de A500, la voy a poner en un chanchito. Y cuando tengamos la plata, usted se hace lo que quiera con eso, ¿me entiende, mi amor? Pero me van a hacer la cirugía del año 3500, po, oye, con eso. No, 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 eso sí que no, eso sí que no. Creo que tengo la solución, le voy a leer, le voy a leer, le voy a leer con mucho entusiasmo a este bebé. Mire, escúcheme, escúcheme. Saqué, saqué. Saqué del computador este poema, que creo que viene al callo. Escúcheme, por favor. Es un poema de Mario Benedetti, el gran poeta uruguayo. Tenga la bondad. La mujer que tiene los pies hermosos, nunca podrá ser fea. Saca una pierna de allá. Mansa suele subirle la belleza por tobillos, pantorrillas, muslos, demorarse en el pubis. Porque siempre, siempre él ha estado, digamos, más allá de todo canon, ¿no? Rodear el ombligo, háblase por favor. Rodear el ombligo como a uno de esos timbres, que si se les presiona, Toca, para Elisa, ¿me entiendes? Y luego, mira, reivindicar los lúbricos, pezones a la espera, entreabrir los labios sin pronunciar saliva y dejarse querer por los ojos espejo. La mujer que tiene los pies hermosos como tú, sabe vagabundear por la tristeza. Estamos aplaudiendo la vuelta de los venegas que ocurrió en Cada Vida Mejor y que hemos recordado para usted con los grandes actores Mónica Carrasco y Jorge Gajardo. Vamos al corte comercial, no se vaya a cambiar, volvemos de inmediato y tenemos muchas más cosas que ofrecerle a usted. Nos separamos, pero ya volvemos con interesantes invitados. A la venta en todo el país cada día mejor la revista. Cómprela ahora, antes que se agote. Nuevamente con ustedes, Cada Vida Mejor en los exteriores de los estudios de la red Inquilín 3750. Estamos transmitiendo Cada Vida Mejor y vamos a hablar con don Jorge Ramírez Heredia. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bien, bien. Qué gusto saludarlos. Encantado. Lo veo muy juvenil. Sí, ya estamos de pleno verano, vacaciones. Sí, se ve muy bien juvenil, ¿eh? Nos sacamos unos años de encima. ¿Es normal que se desgasten las articulaciones? Fíjate, Alfredo, que los adultos mayores en particular, las personas ya de 70 o más años, diría yo, atribuyen los dolores articulares o musculares, los dolores a los huesos, a la temida artrosis. El deterioro es este del cartílago articular. Propio del desgaste también del cartílago, en algunos casos también del envejecimiento. El desgaste del cartílago es tan normal como las canas en nuestro cabello o bien las arrugas en la piel. Hay gente que no maneja estos conceptos, ¿ah? Claro, si usted tiene, por ejemplo, artrosis en particular, sepa que eso es normal después de cierta edad. Lo hemos comentado. Las personas después de los 65 años, todos vamos a sufrir de artrosis en alguna medida. Algunos más graves, otros no tanto. Los menos se van a morir con la artrosis y ni siquiera lo van a descubrir. Si ese es su caso, entonces, le invito a que prepare su organismo desde ahora, en pleno verano, para que el próximo otoño o invierno no tenga problemas a sus articulaciones. Tome para ello dos cápsulas al día de osteoartrit, potente nutriente y tonificante articular y muscular. Tenemos el teléfono. Bueno, contáctense ahora al 222-700-200. 222-700-200. Le va a durar todo este mes de febrero, marzo, hacia finales de abril, inclusive, ¿ah? Muy bien. 222-700-200 al teléfono de osteoartrit. ¿Cuáles son los tres niveles de acción de osteoartrit? Siempre es importante recordar, ¿ah? Los niveles de acción de osteoartrit. Bueno, digamos, en primer lugar, que osteoartrit nutre, fortalece, potencia el cartílago articular y retarda su desgaste a temprana edad, para que usted, mi amiga, mi amigo, no tenga precisamente artritis, artrosis, osteoporosis, antes de los 80 o 90 años. O sea, ese sería como el ideal. Lamentablemente, la gente desarrolla estas enfermedades mucho antes. Bueno, el segundo nivel de acción de osteoartrit va aliviando y eliminando todos los dolores articulares y musculares. Y finalmente, va potenciando lo que dice relación con la matriz ósea. Esto especialmente para usted que sufre, por ejemplo, de osteoporosis, ¿ah? Osteoartrit aumenta, ¿verdad? Incrementa naturalmente los niveles de calcio en nuestro cuerpo, que vaya que son necesarios, ¿ah? Muy bien, pues, ¿y por qué decimos siempre osteoartrit funciona? Funciona, sí, pues, hay mucha gente que toma osteoartrit porque sencillamente funciona. Básicamente porque osteoartrit alivia, reitero, rápidamente cualquier dolor articular o muscular. Además, el consumo diario retarda el avance de cualquier enfermedad a los huesos. Y fíjense que hay algunos médicos que inclusive van bajando las dosis de medicamentos propiamente tal, gracias a osteoartrit que la gente ya no necesita tanto remedio durante todo el día. Yo conozco gente que ha llegado a tomar una docena de remedios propiamente tal, con lo que ello conlleva para el organismo, especialmente el hígado, a que los va a dañar. Sí, es dañino. Bueno, osteoartrit no ocurre aquello porque es 100% natural, sin contraindicaciones ni efectos secundarios. Se lo van a dejar a la casa, va sin costo adicional, exíjalo al mismo valor que aparece en pantalla, pero para ello llame ahora mismo, repitamos, al 222-700-200, 222-700-200. Si lo comienza a tomar por estos días, ya mediados de marzo o abril, va a estar su organismo preparado, independientemente de que el dolor se le va a ir mucho antes. 2-222-700-200, el teléfono de nuestro feed, llame de inmediato y se evita todo tipo de problemas para sus vacaciones. Así es. Muy bien, gracias Jorge, hasta la próxima semana, si Dios quiere. Gracias a todos. Lo invito con un compacto musical de artistas extranjeros de calidad que han estado en nuestro programa. Aquí están los cinco latinos, Diango, Los Náufragos y Alberto Cortés. Resistiré, perdido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré, resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Nostalgias, de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego, su respiración. Nostalgias, de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado, pronto, pronto le hablo a nadie. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad, veré caer las rosas muertas de mi joven, tú. Nostalgias, de escuchar su risa loca y sentirme abandonado y pensar que otro a su lado, pronto, 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 pronto. Nostalgias, de escuchar su risa loca y sentirme abandonado y pensar que otro a su lado, pronto, 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 pronto. Nostalgias, de escuchar su risa loca y sentirme abandonado y pensar que otro a su lado, pronto, 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 pronto. Nostalgias, de escuchar su risa loca y sentirme abandonado y pensar que otro a su lado, pronto, 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 pronto. Nostalgias, de escuchar su risa loca. Nostalgias, de escuchar su risa loca y sentirme abandonado y pensar que otro a su lado, pronto, 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 pronto. ¿Qué le parece? ¿Qué le pareció? Todos han estado en Cada día mejor. Los cinco latinos, con su estrella Estela Raval, que ya no está con nosotros. También estuvo Diango, el famoso Diango, Los Náufragos. Y cerró Alberto Cortés, inolviable Alberto Cortés. Todos han estado en Cada Día Mejor. Y ahora nos vamos a recordar una entrevista que tuvo mucho éxito con un grande del teatro. Todos dicen que de veras, mira como se van volando las cosas, que era postular al Premio Nacional de Teatro porque lo merece. Aquí está la conversación que tuvimos con Héctor Noguera. ¿Cómo lo haces para verte tan joven y tan lleno de vida y de salud? Bueno, varias cosas. Ah, varias cosas. Varias cosas, lógico. Bueno, uno que trabajo, me mantengo muy activo trabajando. Siempre trabajando con mucha actividad. Siempre trabajando con mucha actividad, con muchos proyectos para adelante. Curiosamente parece que mientras más se avanza en la vida y se acorta el tiempo, uno tiene más proyectos. Eso es lo que me pasa a mí. Entonces ya estoy temiendo que no voy a tener tiempo para hacerlos todos. Y bueno, eso y también me preocupo de hacer mucho ejercicio. ¿Tienes una rutina? Tengo una rutina de ejercicio, hago natación. Perdón, ¿pero cuántas veces a la semana? Por lo menos cinco o seis veces a la semana. Ah, casi todos los días. Prácticamente todos los días. ¿Y ejercicio en tu casa? No, hago natación. ¿Natación? En piscina. Es un deporte muy completo. Con natación así, pero ordenadamente, así no flotar en el agua, sino que con instructor. Y también hago yoga Bikram, que es un yoga bastante fuerte. Así que lo alterno un día uno y otro día otro. ¿Y te cuidas en las comidas también? Me cuido en las comidas, como de todo, pero me preocupo de comer ordenadamente, a las horas y en lo posible. Y sobre todo, equilibradamente. ¿Y duermes harto? Duermo bastante, duermo entre siete y ocho horas diarias. ¿Te echas cremas, por ejemplo? No, soy re malo para echarme las cremas. Siempre me compro una crema porque me dicen que hay que echarse crema, la compro y se me olvida ponerme, ¿verdad? Ahí queda. Se queda añeja, ¿verdad? Después la vuelo y está rancia. Entonces hay que botarla. Y compro otra que también se pone rancia. Y así. Ah, así hay un olvido con las cremas brudales. No hay caso. ¿Cómo recibe el paso de los años? Lo recibo bien, bien, como te digo, lo recibo sobre todo trabajando, haciendo todas estas actividades que tengo. ¿Te sientes más cansado que antes? Me siento... Yo creo que... Mira, yo creo que el cansancio es muy... es bastante relativo. Porque a veces yo estoy muy, muy agotado y digo yo, ¿cómo voy a seguir adelante en el día? Estoy cansado. Yo diría, pero algo aparece que si me entretiene y me gusta, se me olvida el cansancio, se me olvida completamente, ¿ya? Y sigo haciendo eso. Yo creo que el cansancio es bastante psicológico. Bueno, y otra cosa importante para mí también que ayuda en mi buena salud es que tengo una familia, una familia estupenda. Tengo cinco hijos, mi mujer y, claro, el cariño de todos, de toda la gente, la armonía, si se vive en armonía con los demás, si se vive en armonía con la gente que se trabaja, se vive en armonía con la familia, con tu mujer, si la tienes, o con tus hijos, o tu pareja, quien sea. Todo es más fácil, ¿no? ¿Cuántos nietos? Yo tengo cinco nietos. ¿Y regaloneador con ellos? Sí, sobre todo con la última nieta, la más chica, porque mis otros nietos también, bueno, los quiero, los adoro, pero estuvieron más cerca de mis hijos, entonces es distinto. También yo soy bisabuelo. ¿Bisabuelo? Sí, tengo un bisnieto que se llama Beltrán y cumplió poco más de un año y es el roto más simpático que es posible imaginar. ¿Y es distinta la relación con un bisnieto que con un nieto o igual? No, igual, 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 tengo muchas, muy buena, además los dos tienen una edad muy parecida, Mila, mi nieta, cumplió los dos años y Beltrán ya pasó el año también, así que juegan juntos, se juntan muy a menudo. A ver, Tito, ¿y no te sientes raro cuando tú mismo piensas solo, yendo a trabajar en tu auto, por ejemplo, piensas, soy bisabuelo? Sí, es extraño, es raro, es raro, yo pensé que nunca iba a llegar a ser bisabuelo, yo de niño no conocía bisabuelo, nunca me acuerdo de que algún niño estuviera un bisabuelo, todos tenían abuelo, bisabuelo nadie. Entonces, claro, es extraño, es raro, pero encontrarse, sobre todo uno se pregunta cómo pasó todo tan rápido, pero es un privilegio, es una alegría. Yo creo que los niños chicos, sobre todo uno cuando es viejo, lo aprecia más que nunca, los niños dan una alegría enorme, no solamente a uno, sino que en todo el entorno, ¿verdad? Por lo general, nace un niño y se produce mucha alegría en todo, en todo, en todos los que están a su alrededor. ¿Te molestan los términos tercera edad y todo eso? Sí, me cargan esos términos. ¿No te gusta? No, me gusta la palabra viejo. ¿Abiertamente? Abiertamente, mucho más cariñosa, tercera edad, es un eufemismo, a mi modo de ver, detestable. Yo voy a decir, usted, señor, es de la tercera edad, yo digo, no, no soy de la tercera edad. Y me miran raro, me dicen, ¿y usted qué se cree? No, soy viejo, que es mucho mejor. Claro que sí. ¿Sientes que la gente mayor está excluida un poco en la sociedad actual? Sí, yo creo que sí, en general, se excluye bastante. Yo creo que, en general, en Chile, no es fácil envejecer. Yo tengo el privilegio de tener todo lo que yo te he dicho, además tengo... Y trabajo, y mucha actividad. Tengo un trabajo, y tengo, además, medios económicos, como para nadar, ir a una piscina y nadar, ser socio de un club, ir a hacer yoga, todas esas cosas cuestan dinero, ¿ya? Entonces, yo tengo el privilegio de contar con eso, porque todavía estoy trabajando, gracias a que todavía estoy trabajando, puedo hacer esas cosas. Pero no todos tienen esos privilegios, ¿verdad? Por lo general, la gente mayor queda muy aislada, queda aislada en su familia. Yo no soy aislado en mi familia, pero sí conozco muchas personas que son menores que yo, y están aislados de su familia, están como en un rinconcito. O tienen que ir, gente que no tiene dinero, si están solos, tienen que ir a hogares, que son muy tristes. Inactivos, total. Inactivos, que son muy tristes, que son... Muchos de ellos, el otro día estaba leyendo, que ni siquiera son legales, hay algunos que son clandestinos, ¿verdad? Y no tienen figuras legales. Todo eso hace que sea difícil. Las pensiones son vergonzosas. No le alcanza nada. Las pensiones son realmente vergonzosas. Entonces, no es fácil ser viejo en Chile. Es muy difícil. ¿Tú eres jubilado? Yo, no, todavía no soy jubilado, todavía impongo. Porque yo trabajo en la Universidad Mayor, soy decano de la Facultad de Arte de la Universidad Mayor, y ahí me pagan un sueldo y cotizo. ¿Cuántos años de trayectoria ya? Yo llevo ya más de 50. ¿Más de 50? Sí. Ah, más de 50. ¿Y en telenovelas cuántas hiciste? Hecha, ya no me acuerdo. Pero, ¿cuál fue la más gloriosa? Yo tengo mi idea, no sé cuál tiene... A ver, yo creo que se debate así entre sucupira y macho. Yo, yo... Bueno, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Me pusiste ahí una traba, porque yo creía que era sucupira, pero también tuviste en macho un papel muy destacado. ¿Te gustan las telenovelas? Sí, me gusta, me gusta mucho. Me gusta mucho hacer telenovelas. He tenido suerte, y además con las telenovelas me han tocado siempre papeles que a mí me ha gustado mucho hacer. Entonces, siempre me han tocado... Bueno, tú te puedes dar el lujo de decir, este papel no lo hago porque no me gusta, no me queda bien, no lo quiero hacer, ¿o no? Sí, 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 podría hacerlo, pero nunca realmente no lo sé rechazado. Siempre que leo los libretos o me cuentan de qué va a tratar, de qué va a hacer el personaje, hasta el momento siempre me han interesado mucho y le he estado feliz. Tú tuviste también una película que tuvo mucho éxito, hecha en Chile, que se llamaba El Regalo. El Regalo. Sí, fue una película que gustó mucho, tuvo muy buenos resultados, y tú hiciste un gay ahí, ¿eh? Un personaje gay, un viejito gay. ¿Te costó un poco o no? Es fácil. Puesta igual que cualquier otro personaje, ¿no? Puesta igual. Y más ni menos que hacer cualquier otro personaje. Y cuando joven hacía fotonovela, ¿era fijo así? Hicimos fotonovela. Hicimos, juntas, sí. Hicimos fotonovela. Pero eso era... Sí, sí, eso era foto fija, sí, claro. Y ahora cuando las veo, y a veces me regalan las revistas y veo las fotos, y veo el texto que dice arriba, encuentro que dije, ¿por qué puse esta cara que no tiene nada que ver? ¿Tiene nada que ver con el texto? ¿No tiene nada que ver con lo que estoy hablando? Nada, nada que ver, ¿de a dónde? Pero tú debes haber sido uno de los más famosos en las fotonovelas. Sí, hice harta fotonovelas. ¿Hiciste más de 50, diría yo? Yo creo, sí, yo creo, por ahí. Y ahora tienes el Teatro Camino, que es toda una experiencia, porque eres dueño de teatro, actúas, diriges, o sea, no te falta nada. Sí, soy Teatro Camino, está ubicado en la comunidad, en la comunidad de Peñalolén, en la comunidad ecológica, y ahí, sí, es mi gran proyecto, la verdad, es un teatro consolidado, eso sí. Sí, ya lleva ya más de 20 años de existencia. ¿Tiene un bus de acercamiento? Hay un bus de acercamiento, para los que dicen, sí, pero queda muy lejos. Bueno, queda lejos para los que viven lejos, yo digo, pero cerca para los que viven cerca. Entonces, para los que viven lejos, hay un bus que aparte desde Ramón Carnicer, ahí, esquina de Plaza Italia, con la Alameda, ahí, una hora y media antes de la función. Los lleva gratis al teatro y los devuelve gratis al teatro. Todo esto gracias a una auspicia de la Universidad Mayor, de la cual yo también soy parte, soy decano de la Facultad de Arte de la Universidad Mayor. Bueno, ¿y vas a postular al Premio Nacional de Teatro? Es probable, es probable que sí. Vamos a ver si hay alguien que se interese en postularme. Pero tú tendrías interés, ¿verdad? Sí, claro que sí. Yo creo que es la coronación de una carrera que ha tenido mucho sexo. Porque además en tu carrera de repente has hecho spots comerciales también. También, también. Te has hecho todo. Todo. ¿Qué te falta por hacer dentro de lo que es un escenario, la actuación? Bueno, yo creo que es importante estar en todo, es una posibilidad. Porque la verdad es que la televisión, el teatro, la publicidad, llega a medios muy distintos. Llega a gente muy distinta. Entonces es una manera de llegar a la mayor cantidad de gente. A mí me gusta eso, llegar a la mayor cantidad de gente. ¿Qué esperas del futuro? ¿Del futuro? ¿Del futuro del país, digo yo? No, de ti, tu futuro. De mi futuro. De mi futuro, seguir trabajando. Eso es lo que espero. Nada más. Seguir trabajando, nada más. ¿Alguna ambición no concretada? No, no, no. ¿No concretada? No, mi única ambición es poder seguir trabajando. Hasta donde se pueda. Ahí estaba nuestra conversación con Héctor Noguera. Un grande, el espectáculo que también dice que la gente mayor es discriminada en nuestro país. Cosa que no nos cabe duda. Y le quiero presentar un libro que le haría muy bien para las ocasiones poder leerlo. El caso Rocha Oliva. ¿Usted se acuerda del caso Rocha? El empresario que enloqueció de amor. Así se llama el libro que escribió Benedicto Castillo. Y que es muy bueno porque he tenido la oportunidad de leerlo con mucha información. Va a enterarse de cosas que seguramente ni sospechaba de este caso. Esto lo edita Momentum, que es la editorial que ha sacado este libro y que dirige mi querida compañera de la Universidad Maura Brecha, a quien saludamos desde aquí. Vamos ahora a recuerdos con historia, lugares con historia. Aquí está la peluquería francesa. ¿Se ha preguntado alguna vez cómo sería viajar en el tiempo y transportarse al pasado? En el ahora llamado casco antiguo de Santiago, en el barrio Yungay, usted tiene la posibilidad de experimentar algo de cómo sería este traslado a épocas idas. En la esquina de Libertad y Compañía se encuentra la peluquería francesa, conservándose prácticamente tal cual desde 1868. No es aventurado decir que tal como usted puede hacerlo ahora, se atendieron aquí su padre, su abuelo, su bisabuelo y hasta su tatarabuelo. Pero no solo eso, a su lado se ha establecido un restaurante que también tiene la virtud de conducirnos hacia atrás, hacia la forma en que disfrutaban nuestros antepasados. Y un local de antigüedades llamado Los Coleccionistas, donde podemos encontrar joyas, como el rincón exacto en que el dibujante Pepo creaba a Condorito, uno de los chilenos más universales. Todo bajo el nombre de Boulevard Lavoe, perpetuando el apellido del inmigrante francés que estableció en este lugar la tradición que se mantiene hasta hoy. ¡Qué lugar la peluquería francesa! ¡Qué lugar! Es un lugar que tiene toda la historia de un pasado cercano, tiene la nostalgia de tiempos siglos que no volverán. Visítela, le va a gustar, se va a sentir en otra parte. Y ahora vamos a un comercial de recuerdo que lo protagoniza una gran actriz. No hay duda que la telenovela Pituca sin Luca ha sido un impacto. Un saludo desde aquí a la Kenita Rencoré, a Rodrigo Bastías, que ha escrito la novela, al actor, y a todos los que han tenido participación en esta telenovela de gran éxito en nuestro país. Pero la actriz vale por sí misma, Paola Volpato. Aquí está el comercial de recuerdo con, precisamente, Paola Volpato. Si esa mañana del 2002 hubiese amanecido enferma, quizás no me habría levantado. Si no me hubiese levantado, no habría podido ensayar. Y sin ensayos, quizás no me habría convertido en la actriz que soy hoy. Por eso, puedo interpretar cualquier personaje, menos el de enferma. Tomando diariamente probióticos BioGay, ayudas a fortalecer las defensas de tu cuerpo para que estés 100% siempre. Especialistas en lo que necesitas. Lonco Leche te hace bien. ¿Qué le pareció? Bien, Paola Volpato. En todo lo hace bien, ¿ah? Gran actriz que se está luciendo en la novela que la rompe hoy. Y Tucas sin Luca. Vamos a unos consejos, volvemos de inmediato, con buen humor. No se vaya a cambiar, se va a reír bastante. Vamos al corte comercial. Sigamos en la sintonía de Cada Día Mejor. A la venta en todo el país, Cada Día Mejor, la revista. Cómprela ahora, antes que se agote. La calle es su lugar, ella sabe bien, no va a volver atrás, ni por uno, ni por veinte, ni por cien. Ana, la calle es su lugar. El gran tema de GIT lo recordábamos en esta vuelta de comerciales. Va pasando, se escucha el avión, ¿qué va pasando? Va pasando un avión. Aquí estamos en los exteriores del impecable edificio de la red Enquilín 3750. ¿Quiere reír? Son espectaculares. Sin humor de doble sentido, sin cosas grotescas, hacen reír igual. Mire lo que le pasó a este señor de los Jaujarana que fue a pedir un café y no quería bizcocho. Bien, señor, aquí tiene su té a la Montevideo, con los bizcochitos láser. ¿Vos? ¿Sí? No, si me hace favor, los bizcochitos los llevas. ¿Los llevas cómo? Muy gracioso, señor, ¿eh? Un té a la Montevideo, sin los bizcochitos láser. Muy bueno eso, muy bueno. Yo no sé si va bueno o no, pero no los quiero, debe ser o... ¿Cómo que no los quiero? Un té a la Montevideo, sin los bizcochitos láser, no es un té a la Montevideo, señor. Bueno, mire, para usted no se da un té de lo que dice usted. Pero yo lo que quiero es tomar té y no quiero comer los bizcochitos, así que si le hace favor... No llevo nada, señor, porque estos se tienen que enterar en el encargado. Permiso, señor, ¿cómo no va a tomar el té a la Montevideo con los bizcochitos? Vamos, por favor. Por acá, señor, sí. Buenas tardes, señor. ¿Algún inconveniente? No, no creo que haya ningún inconveniente, es lo que le... No entiendo. No, que al señor le he servido el té a la Montevideo. Sí. ¿Y cuál es el problema? ¿Quiero tomar el té y no quiero los bizcochitos? ¿Puedo explicar por qué no quiero los bizcochitos láser? Bueno, ¿por qué da la casualidad que no quiero? Pero, señor, si usted pide un té a la Montevideo, es con bizcochitas láser. Bueno, mire, la vení con esto, podrá venir con lo que usted quiera. Pero yo quiero el té solo y los bizcochitos se nos lleva, yo se los pago igual. Señor, por favor, no se agite, voy a consultarlo con la doña. Buenas tardes, señor. Yo soy la dueña del local. Es que usted pide un té a la Montevideo y se niega a comer los bizcochitos láser. Lo que yo no es que me niegue, de repente vengo otro día y tengo ganas de comer bizcochitos y los como. Lo que sucede es que en este momento quiero tomar el té solo y no quiero los bizcochitos a lo que sea. No, no puede ser. ¿Cómo que no puede ser? No, no puede ser, usted pidió té a la Montevideo y se tiene que comer los bizcochitos láser. No, pero si yo no me como nada, no tengo ganas de comer. ¿Qué pasa que hay tanto ruido que estoy cocinando con el calor que hay en la cocina y se siente un ruido bárbaro acá en la sala? ¿Qué problema tiene? El señor es mi marido. El señor pidió un té a la Montevideo y se niega a comer los bizcochitos láser. ¿Cómo? ¿Usted pidió un té a la Montevideo? Sí, sí, pidió un té a la Montevideo. El té a la Montevideo, señor, viene con los bizcochitos láser, que nos hacemos dar la cocina y que son muy buenos y les van a gustar. Los bizcochitos son deliciosos, usted los va a comer, ¿verdad? Yo no pongo en duda de que sean deliciosos, que los haga la cocina, de que me pueden gustar, pero no vamos a hacer una asamblea porque no quiero comer bizcochitos. No, señor, no quiero en este momento comer bizcochitos. Por favor, hablo bien, ¿no? ¿Me entienden? ¿Usted no quiere comer los bizcochitos láser? No, no los quiero. Que lo hacemos allá con el sacrificio que lo hacemos a la cocina. Mire cómo estoy del calor que hace la cocina. Sí. Hágame el favor, coma los bizcochitos. No, que no voy a comer, señor. Agárrenlo con la mariposa. No, no quiero. ¿Cómo que no quiere? ¿Qué es lo que no quiere? ¿Qué es lo que no va a comer? Hágame el favor. ¡Cómelo ahora! ¡Cómelo! Gracias, querido. Así está mejor. Cualquier problema me avisás, ¿eh? Los bizcochitos láser. Está rico, ¿no? No comer. Hágame el favor. ¿Sí? A ver cuánto le vemos. Bueno, usted dirá, ¿qué consumió? Como usted no sabe, usted me acaba de servir. Usted no sabe, un tera de Montevideo. ¿Con o sin bizcochitos láser? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué lío se armó con el café y los bizcochos? Es la persona que tendía vino la dueña, el que los preparaba. ¡Ja, ja, ja! De una cosa tan simple, un momento realmente de buen humor. ¿Hace cuánto tiempo no toma una bicicleta y sale a pasear? ¿Tema de haber olvidado cómo hacerlo o sus dolores articulares no se lo permiten? Osteo, libérese con osteoartritis, el más potente, tonificante y nutriente articular. Dos cápsulas al día y osteoenergícese con osteoartritis. Desde los primeros días se sentirá mucho, mucho mejor. Osteoartritis, el único, el original, el de siempre. No acepte imitaciones, ¿ah? El momento de osteoactivarse y volver a hacer las cosas que tanto disfrutaba. Compre ahora para tres meses, llamando al 222-700-200. 222-700-200. Envío directo sin costo del envío, es gratis para usted, ¿ah? Osteoartritis, 10 años mejorando la calidad de vida de los chilenos. Osteoalégrese con osteoartritis y llame de inmediato al 222-700-200. 222-700-200, el teléfono de osteoartritis, se va a acordar de mí. Y ahora nos vamos a un momento de recuerdo también. Lo hace este cantante argentino radicado en Chile ya muchos años, Luis Grillo, y nos trae ese tema que también nos lleva a los recuerdos. A él. A él. Tú te entregas a él, perteneces a él, aunque él no está aquí. Lo ves en mi canto llegar y me haces pensar que yo puedo ser él. Y desgarro mis labios mordiendo la rabia de pensar que a él perteneces mi bien. Más en tu alma de niña presión. Más en tu alma de niña presienta un diablillo que ríe de mí. Y quizás yo debiera escapar, nunca mía serás, perteneces a él. Más en tu alma de niña. Le trae recuerdos, señora. Le trae recuerdos, señora. A él. Le trae recuerdos, señora. A él, de Luis Grillo. Mucha. Le trae grandes recuerdos. Un gran tema de esta cantante que estuvo con nosotros en Cabo Policán con gran éxito. Muy aplaudido por todo el mundo. Nos vamos. Se acabó nuestra reunión de hoy. Estamos... Yo creí que era para allá y era para acá. ¿Dónde está usted? Ahí está. Entonces, de usted me despido con mucho afecto, con mucho cariño, invitándole para el próximo domingo para hacer otro programa de Cada Día Mejor que hacemos siempre con usted y junto a usted. Hasta luego. Que le vaya muy bien. Chau, chau. No olvide que el próximo domingo volveremos a estar junto a usted con Cada Día Mejor. Cada Día Mejor. En tu vida siempre habrá una ilusión. La alegría y la confianza, el amor y la esperanza. Es la vida. Es la vida. Es tu vida. Es tu vida. Es tu vida. Cada día. Cada día mejor. 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 Yo, no por favor. Tato la mejor. Tato la mejor. Espera. Falta�. Todos. Gracias por ver el video.